con Inés Gómez Montt, esta mujer que sigue sin aparecer, ella tiene acusaciones muy graves desde hace muchos meses, ya se le dictó en su momento una orden de aprehensión a la exconductora de Ventaneando, pero pues la situación judicial y la de su esposo Víctor Manuel Álvarez cada vez se torna más complicada, pues en esta ocasión, fíjense que la Fiscalía General de la República Mexicana obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de los dos, los cuales son buscados por la Interpol, acusados por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, que por cierto, ahorita estaba viendo, pero no pude ver el video porque estaba preparando el programa, pero estaba viendo que en el título del programa de hoy de Adela, es de que también van por Peña Nieto, ¿no? Oh, sí, algo leí por el como, me quedé con la cifra 26 millones, algo de, no he leído la nota. Oye, imagínate que luego vayan por Peña Nieto y la gaviota, porque ahí está involucrada la gaviota también. Pues sí, pero ya no la puede mandar por delante como en aquellos tiempos. No, no, y ahora ella lo puede mandar por delante. Ella, ahora ella lo puede poner, ¿eh? Aguas. A la venta van, órale gaviota, cumple con tu contrato. Bueno, pues Inés Gómez Mon, pues resulta que un juez de control del centro de justicia ordenó la captura de la presentadora Gómez Monzu María, con esta van dos, no una, dos órdenes de aprehensión en su contra. La primera fue librada en septiembre del dos mil veintiuno. Primero, la fiscalía dio a conocer que en noviembre del dos mil diecinueve, a través de la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, iniciaron esta carpeta de investigación. Y, pues, ok, la tiene muy complicada, porque entre más pasa el tiempo, parece que va a ir coleccionando órdenes de aprehensión. Ella no, no, no ha llegado a un arreglo. Se dice que extraoficialmente que por debajo del agua han intentado llegar a un arreglo, ¿no? Pero hasta el día de hoy, no. Entonces, Inés Gómez Mon sigue prófuga, y hoy es con dos órdenes de aprehensión. Qué difícil. Oye, hablando de conductores de ventaneando, pues sí, Pedrito Sola ha decidido enseñar el cuerpo. ¿Y va a enseñar el tilín o no más el cuerpo? Todo, 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 vete preparando, mira, dice. No pongas esa imagen en mi mente. Mira, dice, ¿Quién de ustedes se quitaría la ropa para una foto? Preguntó Pedro. Yo con este cuerpo que tengo de vejiga urinaria, lo haría. ¿De vejiga qué? Vejiga, vejiga, vejiga urinaria, lo haría. Y luego dijo, hay un libro de desnudos masculinos de ancianos, hay muchos famosos, se llama Músculo Corazón. Si hay una segunda emisión, yo salgo, fue lo que dijo Pedro Sola. Y de pasada me llevo la chapa. Ay, ándale, no, oye, la señora es muy, muy este pudorosa, no, porque lo voy a hacer. Oye, pues está fuerte, ¿no? Está fuerte. Sí, yo nunca hubiera esperado ese comentario, pero bueno, este, dice Pedro Sola que se quiere desnudar. Ahora, ¿y por qué no? ¿Y por qué sí? No, dime un por qué no. Pues bueno, se puede encuadrar todo mundo, pero no. Dime por qué. Porque tenemos la imagen de que las personas mayores no deben de guardarse su lugar, su restauración. No sé, a mí no me gustaría ver a ningún familiar encuadrado a esas edades, Alex. Mmm, pero yo, bueno, no siento que tus razones sean válidas. O sea, no me parece como. Bueno, pues para mí sí eso. O sea, es que en serio, no veo yo un conflicto de que él se desnude porque, o sea, no es para gusto tuyo, ¿me entiendes? O sea, con eso te explico. O sea, si alguien de tu familia se desnuda, no es para ti, no es para tu gusto ni para tu daño. Tú tienes tu vida y si tu familiar se desnuda o no, tu vida seguirá siendo la misma. Igual si Pedro Sola se encuera. Ahí está el maestro Houdini. Quien lo quiera seguir en redes encuerado, pues que lo sigan. Y si no, pues no. Ok, perdón. Perdóname. No, en serio. Es que en serio, yo sí creo que a veces, te voy a ser muy honesto, mi punto va hacia este lado. Siento que a veces creemos que los adultos mayores no pueden seguir haciendo lo que les plazca la regalada gana. Que se pueden encuerar, que se pueden este, ¿cómo se dice? Que pueden hacer lo que ellos les plazca, que pueden tener sexo, que pueden seguirse casando, que pueden, o sea, la gente dice, ay no, yo ya para qué me caso, porque tengo sesenta o setenta o ochenta. Pues, haz lo que te quiere, tú quieras, ¿no? Digo, yo así, yo así pienso. Si yo a los ochenta me quiero encuerar, muy mi pedo. No, ¿qué tal? Ahí está el señor encuerado. O sea, si no, o sea, creo. Pero bueno, es cuestión de gustos. Cada quien. Coco rayado, dice Eva. Coco rayado. Porque Coco rayado, Maricel. Si se encuentra TV Azteca, lo veta, dice Fer Vidal. Bueno, de que lo regañen, sí puede ser, porque esa televisora, este, como se dice. Si se encuentran mentaneando, pues sí, ¿no? Si se encuentran mentaneando. Imagínate que un día diga, atrás, ¿no? Bueno, esa imagen no cabe en mi mente, no cabe en mi mente. Borrala, no te preocupes, borrala, no te me angusties, ni te me mortifiques, tú borrala. Ya está borrada. Ya borrala, ya sigue con tu vida, sé feliz, vámonos. Ja, ja, ja.